Hola amigos, hoy vamos a preparar estas deliciosas magdalenas de naranja y pepitas de chocolate. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. ¡Comenzamos la receta! Pon en un bol un huevo y bátelo con fuerza. 4 cucharadas de azúcar 4 cucharadas de leche 2 cucharadas y media de aceite de girasol o de aceite de oliva suave Añade la ralladura de media naranja Ahora, añade media taza de harina Media taza de harina son 100 gramos de harina Mi harina es de trigo común, leudante Si tu harina no lleva levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear o levadura química royal Mezcla con espátula hasta que la masa no tenga ni un solo grumo Esto es opcional Puedes añadir media cucharadita de esencia de vainilla Y pepitas o trocitos de chocolate Para que tus magdalenas tengan un copete alto por arriba, guarda esta masa en el frigorífico dos horas Precalienta tu horno a 200 grados Rellena con la masa las cápsulas de tus magdalenas Tienes que rellenar tres cuartas partes de la cápsula Las he puesto doble papel Mételas en tu horno a 200 grados 11 minutos con calor superior e inferior Yo las he puesto en la bandeja de abajo Espero que te haya encantado esta receta Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo Si no te quieres perder mis próximas recetas, puedes suscribirte gratis Hasta el próximo vídeo, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!